Contigo soñé, cerquita de mí Y quiero adelantarle el tiempo Y hacerlo a cada momento Contigo soñé, y no me pude aguantar Y quiero que sea realidad Todo lo que yo he soñado, mamá Esto es un asunto sexual Quiero estar contigo Hacerte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso, yo quiero estar contigo Esto es un asunto sexual Quiero estar contigo Decirte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso, yo, 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 yo quiero Eso por la madre mía Fue una pesadilla, no lo puedo creer Que hasta rompimos la silla de ese sueño pa' acá Es que la tengo contigo Y desde entonces ando suelto Y como perro te sigo Quiero volver a ser realidad Todo lo que hicimos y aunque sé que no fue verdad El mío sí se vino, desperté todo mojado Con el bus es venido Eso le llaman wet dream Se tiende para mí Esa chamaca me tiene con el encendido Si se pone a bruta le dejo el roto encendido Que no joda conmigo Que yo no estoy jugando Y si no quiere conmigo Sigo con ella soñando Yo la busco y se lo digo No le doy break Lo que quiero es pancharle y comerle el steak Un deseo carnal Un asunto sexual Y el día en que se dé le voy a meter a matar Contigo soñé Y no me pude aguantar La gana de decirte que Quiero hacerte mi mujer Contigo soñé Y no me pude aguantar La gana de decirte que Quiero hacerte mía Esto es un asunto sexual Yo quiero estar contigo A suerte en la cada momento A dueñarme de tu mentira y de tu cuerpo Y yo quiero que sea realidad Lo que soñé contigo Era que te tenía en mi cuarto A sola siendo enojado El día en que te tenga en la cama Para resolver tu beso en tu sexa Cuando te sé que ya no pueda más Quiero hacerte lo hasta que diga yo Hasta que se resuelva este asunto Y darte por aquí por el punto Y hacer que tu mente se vaya a otro mundo Y darte por aquí por el punto Chiqui chiqui con mi psico quipicón Chiqui chiqui con mi psico quipicón La nena está esperando un perreo Mami no me va a matar Esto es un asunto sexual Quiero estar contigo Hacerte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso Yo quiero estar contigo Esto es un asunto sexual Quiero estar contigo Decirme cosas de esas que te vuelven loca Y por eso Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Dios cero uno uno Esta año los efumo Este año es mi año Ninguno Así que dale Se la voy a sacar del buche, buche. Yeah, J. Álvarez el dueño del sistema. The official remix. Durant Music. Luigi 21 Plus. Bad Bad Ozo. Perreque. La maquinaria. Y entonces volvemos a hacer otra canción. Esto no es un ritmo y esto es otra canción. Pues cada vez que estamos nosotros, vamos a subir. Flow Music la maquinaria. Otro nivel de música. It's coming. J. Álvarez Music punto com. Ok. Perreque. And now flow. The flow is back. Y pa' que sepas. Si no te graba el pape, no queda peposo. Bad Bad Ozo. Yeah.